Tan solo dime que me amas Y dejaré de aullarle a la luna Que entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de ese lugar Y llévame muy lejos Rodéame de espejos Quiero ver solo tu reflejo Eres mi obsesión Obsesión Una burla del destino Te puso en mi camino Eres mi obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Que tu rabioso corazón Me muestre todos los secretos Y que su efecto Dominó Dominó Derribé Todos mis miedos Es imposible mi amor Que tanta pena y dolor Nos haya sido impuesta Por Dios O por quien sea Hay que dar Hay que dar